¡Hola! ¿Qué tal, Clippers? Sean todos bienvenidos al episodio especial número 33 y en esta ocasión te voy a hablar acerca de lo que es la última actualización de Clip Studio Paint, la 1.13.2, pero también te voy a mencionar qué fue lo que pasó con la 1.13.1. Todo esto y más aquí, en tu programa favorito, Clip Studio Podcast. ¡Comenzamos! Pues este 31 de enero del 2023 se lanzó la última actualización de Clip Studio Paint, la versión 1.13.2, para todas las ediciones, X, Pro y Debut, corrigiendo errores en todas las plataformas Windows, Mac OS, iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook. Pero anteriormente, como te lo dije en la entrada, en el inicio, específicamente el 18 de enero se lanzó lo que es la actualización de emergencia, la 1.13.1, corrigiendo un problemita ahí en Windows, pero de esto te voy a hablar más adelantito. Mientras tanto, vámonos directamente a lo que es esta última actualización, la 1.13.2, vamos a ver qué es lo que trajo esta última actualización y trajo una mejora, solamente una mejora en una función, esto para X y para Pro, para todas las plataformas, Windows, Mac OS, iPad, Galaxy, Android y Chromebook. Ahora, y es la siguiente, ahora es posible cambiar el tamaño de la ventana, editar conjunto, para gestionar los conjuntos de acciones automáticas en todos los dispositivos, salvo los smartphones. Esta ventanita, ¿cómo la activamos? ¿Cómo la vemos? Bueno, pues lo que tenemos que activar primero es la paleta de acciones automáticas. Esta paletita se encuentra en un acomodo tradicional en la parte de abajo, en la parte inferior derecha de nuestro espacio de trabajo. Bueno, le damos un clic y le vamos a dar también un clic a lo que es ese menú hamburguesa. Ese menú hamburguesa se encuentra al ladito de lo que es la paleta de historial. El historial es donde vemos, donde se van registrando todos nuestros trazos, todas nuestras acciones, y ya después le damos CTRL-Z, CTRL-Z y van desapareciendo, van desapareciendo. ¿Ya sabes cuál? Bueno, pues al ladito de esa paleta de historial se encuentra la paleta de acciones automáticas. Y al inicio de estas dos paletitas, de estas dos pestañitas, está lo que es el menú hamburguesa. Pero este menú hamburguesa funciona para la paleta que está activada. Bueno, pues si activamos lo que es la paleta de acciones automáticas, le damos un clic a ese menú hamburguesa, ahí nos va a aparecer la opción de editar conjunto, y ahora esa ventana de editar conjunto ya le podemos cambiar el tamaño. De eso se trata. ¡Vámonos! Con lo siguiente que es el cambio de funciones, esto para todas las ediciones, se ha cambiado la información de la licencia que se copia al abrir el cuadro de diálogo Información de la versión, y seleccionar Copiar Diagnóstico. Esta ventana la vemos, ya sabes, ahí en Clip Studio Paint, Menú Ayuda. Esto es para Windows. Ah, y es la última opción. En la última opción está la de Información de la versión. También esta última versión vino a corregir errores, varios errores muy importantes. Y esto va para todas las ediciones. Número uno, se ha corregido un error por el cual, aunque el archivo se guarde desde Clip Studio Paint en modo compatibilidad con versiones anteriores, la configuración no se aplicaba correctamente en las capas 3D. Y esta función de guardar en modo compatibilidad es la que se acaba de lanzar en la versión 1.13.0, bajo errorcitos, pero ya el día de hoy se acaban de corregir. Muy bien, siguiente. Número dos, se ha corregido un error por el cual, en la información copiada desde Información de la versión, Copiar Diagnóstico, la ruta mostrada en Setting Pad era incorrecta. Bueno, esto ya es un poquito más del sistema, pero ya está corregido este errorcito. Se ha corregido un error por el cual, al cambiar de herramienta mientras había vectores u otros elementos seleccionados con la subherramienta Objeto, acciones como desplazarse por el lienzo o girarlo, se ralentizaba. Ya está listo, ya está corregido este error. Ahora vámonos, igual para todas las versiones, Windows, Mac, iPad, Galaxy, Android y Chromebook. Se ha corregido un error por el cual, en el cuadro de diálogo, Ajustes de Exportación JPG, si la opción Calidad no se mostraba, se omitía el ajuste de previsualizar los resultados de renderizado al salir en todos los dispositivos. Esto, menos para los smartphones. Ok, esta corrección de error no está para los smartphones. Bueno, pues ya este errorcito ya está listo. Ahí en el cuadro de diálogo, Ajustes de Exportación JPG. Ahora vámonos para el iPad, que fue lo que se corrigió en el iPad. Se ha corregido un error por el cual, a veces, se trazaba líneas involuntarias al realizar un deslizamiento sencillo, mientras se tocaba dos veces en el lienzo con el lápiz. Ya está listo este desperfecto. Igual para el iPad, se ha corregido un error que impedía que la ventana de primeros pasos pudiera cerrarse ahí en el iPad mini. Listo este error. De igual manera para el iPad, ya el último para el iPad, se ha corregido un error por el cual, si mostrar efectos al usar el lápiz, estaba activado en la configuración del sistema operativo. La parte final de las líneas no se trazaban correctamente. Y para X y para Pro, ya ha corregido un error por el cual, si se grababa una acción automática para crear un nuevo lienzo, con una plantilla establecida, la acción automática no se ejecutaba correctamente al intentar utilizarla en un sistema operativo diferente al que se usó para crearla. Ya está listo este error. Y para X vinieron tres correcciones. La número uno, se ha corregido un error por el cual, no era posible activar ni desactivar las casillas de la ventana, convertir a líneas y tramas. De esta ventana ya les estuve platicando en episodios anteriores, específicamente en el episodio número 53. Muy interesante, por cierto. Y ya por último, mis queridos Creepers, a no, todavía faltan dos. El siguiente, ya no se producen conflictos erróneos al usar la función trabajo en equipo. Y ya por último, la última corrección de error para la versión es la edición de X. Clip Studio Paint X, se ha corregido un error por el cual, al utilizar lo que es el editor de historia en una obra de una sola página, después de cerrar el lienzo, este se mostraba en modo de solo lectura al usar el menú gestión de la página, abrir página. Ok, ya saben que este editor de historias solamente está para la versión X, que está muy útil, muy funcional para ir cambiando lo que son los textos de nuestros cómics o mangas. Y ya por último, mis queridos Clipers, vámonos con la actualización 1.13.1. Esta actualización de emergencia se lanzó el 18 de enero de este mismo año, viniendo a solucionar lo que es un problema ahí en los entornos de Windows. Esta versión solo estaba disponible en el sitio oficial de descargas, ya que no se envió notificaciones vía app. Así es, si querías acceder a esta actualización, tenías que ir a la página oficial de las descargas, y descargar esta actualización. Esto solamente para Windows. Ok. Y bueno, ¿qué fue lo que corrigió? Ahorita te lo digo, se ha corregido un error por el cual la aplicación dejaba de funcionar en ciertos entornos tras abrir Clip Studio. Muy bien, pues esto fue todo, mis queridos Clipers. Este fue un episodio bastante cortito, bastante sencillo, pero aquí compartiéndoles lo que es esta última actualización de Clip Studio Paint, la 1.13.2. Y este sí llegó con notificación de aplicación. Tú abres lo que es Clip Studio Paint, te va a aparecer un mensajito de que hay una notificación, le das a aceptar, se abre Clip Studio, y ahí al ladito, en la parte superior, allá al ladito de lo que es Clip Studio, te aparece un número 1, que hay una notificación para Clip Studio. Entramos, le damos un clic a ese número 1, y ahí nos va a decir que tenemos una actualización disponible, la 1.13.2, ya lista para descargar y corregir todos estos errores que ya te platiqué. Muy bien, pues de esta forma llegamos hasta el final del programa, mi querido Clipper. Pero ya sabes, no me despido sin antes decirte que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que permita lo que es la valoración de tu programa favorito. Y ahora sí, un saludo para ti, un saludo para toda tu familia, un saludo para tu mascota, y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos, en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Ahora sí, vámonos. Esto fue Clip Studio Podcast. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!